El anime comienza con una gran tormenta que azota esta pequeña casa, en donde Ezra está por dar a luz a un niño con un poder tan increíble que incluso aquellos que guían el mundo presienten que alguien excepcional ha nacido. Todo esto se trata de Sinbad, nuestro prota, que está destinado a reinar sobre los siete mares. Así es como avanzamos unos años, y vemos a Batr, el padre del prota, en un pequeño bote con su hijo, cuando de repente entran en una gran tormenta, donde el pequeño le indica a su padre el camino que deben de seguir para estar a salvo. Y si el pibe tiene como 5 años pero ya está todo un pro, en eso llegan a la orilla, donde son interrumpidos por unas personas, que les reprochan por pescar y les llaman antipatriotas, ya que todos están en contra de aquellos que no apoyan la guerra, por lo que ahí le dan una paliza. Sin embargo este no se defiende, ya que está cansado de tanta violencia, pues verán, Batr había participado en la guerra de Partevia, un pequeño país que poco a poco logra aumentar su poder militar, hasta convertirse en un imperio que está en constante guerra con el país de Reim. Sin embargo, la guerra lo había afectado mucho, ya que incluso perdió una pierna, pero al parecer las demás personas están agradecidos con lo que han conseguido de la guerra, por lo que Batr tiene la esperanza de que algún día su hijo pueda cambiar el mundo. Así es como cae la noche, y mientras los padres del prota conversan, este va en busca de agua, pero de repente aparece un hombre que está inconsciente, y que luego de algunas horas finalmente despierta. Resulta que su nombre es Darayas, y dice ser un comerciante, ahí el hombre le explica a Nostoprota algunas cosas sobre su país, y aguardan un poquito, ¿su país? Esto está sospechoso. Bueno, pasado unos días, este está listo para partir, pero de repente llegan unos soldados que buscan un espía del país enemigo, así es como estos entran a la fuerza a la casa, en donde son masacrados por Darayas, que toma al pequeño Sinbad como rehén. Y dice que antes lo sabía que este tipo era peligroso, pero ahí en eso llega Batr a salvar el día, este le pide que por favor lo suelte, pero el tipo le dice que no traicionará a su país, así que está por matar al niño. Pero Batr le esclava una daga en el corazón de manera épica, y se preguntarán cómo si le falta una pierna, bueno, el man está rotísimo. Total que al final mandan a Batr al campo de batalla, esto por haber refugiado a un espía enemigo, donde ahí comienzan a llamar los traidores y antipatriotas. Pero Batr deja ver sus heridas, para que todos sepan lo que significa la guerra, callándole el hocico a más de uno. Y nada, Batr no tiene más remedio que irse, así que deja Sinbad que a partir de ahora será Sin para los panas, a cargo de su mamá. Pero resulta que algún tiempo después, este muere en combate. Y si gente, no podemos disfrutar de la suficiente piscidad del man. Total que lo único que logra ver de él es su espada. Así es como pasan 9 años, y en la frontera entre los dos grandes imperios, aparece una gran torre con un gran poder, por lo que comienza una carrera para ver quién la conquista primero. Y ahí en un cambio de escena, vemos de nuevo a Nostoprota, que ahora es un joven de 14 años. Este se encuentra en una gran ciudad, donde unos hombres están por asaltar a un anciano que viaja con dos mujeres, y también con una niña. Así que decide darle unos buenos y épicos madrazos, a lo que las personas de la carreta le agradecen. Es así como este les ofrece trabajar para ellos, y además tirarles la onda a las chicas. Porque soy gente, no sé si se dieron cuenta, pero el prota es todo un galán, a lo que estas obviamente caen enamoradas. Y sí, este es tu ídolo, porque el mío sí. Sin embargo, no creen en necesitar su ayuda, aunque al menos le dejan llevarse algunas frutas. Pero, ¿qué carajos hace este tipo ahí metido? Pues resulta que se encuentran con un chico raro entre las frutas, pero como Nostoprota es buena onda, se va con él. Este tipo se presenta como Yunnan, y dice ser un viajero. Además comenta que estaba ahí dentro porque el lugar era oscuro y estrecho. Y ok, pero ¿de qué me estás hablando Yunnan? En fin, así es como llegan a la aldea, donde vemos nuevamente a la mamá de Sin, que resulta estar bastante enferma. Y bueno, al día siguiente, en casa del prota, su madre le comenta a Yunnan del parecido de Sin con su madre, y que siente que por su culpa está atado a la aldea. Bueno, que en eso llega una señora, diciendo que hay un problema con Sinbad, y es que resulta que los soldados querían reclutarlo para la misión de la gran torre. Pero este se había negado, donde el capitán Dracon le recuerda que el castigo por negarse puede extenderse hasta su madre. Además menciona que deben conquistar la torre por el bien del gobierno y del pueblo. Y bueno, creo que este está un poquitito loco gente. Bueno, finalmente los soldados se van y Sinbad no sabe qué hacer, ya que siente que si va, se morirá. Y si no, será ejecutado y la guerra seguirá. Además de que castigarían a los aldeanos. Ahí Yunnan le dice que debe ir, y que debe convertirse en rey si quiere cambiar el país y el mundo. Y es que bueno gente, resulta que Yunnan es uno de los dioses, que sintió el poder de Sin el día de su nacimiento. Así es como cae la noche, donde Sin intenta hablar con su madre, aunque no parece convencido con lo que quiere decir. Sin embargo, ella lo conoce, y le dice que no se preocupe por ella, ya que las demás personas la cuidarán. Así que esta le da la espada de su padre, donde a la mañana siguiente Dracon y su ejército se preparan para entrar a la torre. Cuando en eso aparece nuestro prota, que le dice que será quien la conquiste. Y este es guiado por Yunnan, que le muestra la verdadera entrada, y le explica que si no logra conquistarla, no podrá regresar. Y nada, el prota sabe lo que quiere y decide entrar. Donde una vez ahí, es transportado a un mundo mágico dentro de la torre, siendo obviamente seguido por el resto del ejército. Pero estos no duran mucho, ya que ahí son atacados por unos dragones, y Dracon está a punto de ser devorado. Sin embargo, Sinbad aparece para ayudarlo, y estos deciden ir al lugar seguro, cuando de pronto ven al dragón rey, y ahí logran ver una puerta con la que esperan escapar. A lo que Dracon le ordena a Sinbad que actúe como carnada, y así él llegaría a la puerta. Pero obviamente esto imputa a nuestro prota, que le recrimina por todas las personas que han muerto por el imperio. Total que Dracon decide ir por su cuenta hasta la puerta, sin embargo esta no se abre, y el dragón está a punto de atacarlo. Pero nuevamente rescatado por Sin. Y en serio Dracon ya parece damisela en peligro, pero bueno, durante todo el rato, habían estado saliendo grandes chorros de agua de las paredes. Como unas especies de géiseres, donde nuestro prota ve una oportunidad de usarlas a su favor. Así que toma el escudo de Dracon y lo usa como tabla para desplazarse por el agua, logrando darle con su espada al dragón en la cabeza. Total que de esta salen dos esferas verdes, con las que logran abrir la gran puerta. Ahí se van enfrentando con algunos obstáculos durante el camino, donde parece que nuestro prota comienza a ganarse el respeto de Dracon. Finalmente llegan a una especie de templo, donde encuentran una lámpara que se activa cuando Sinbad la toca. Y de esta surge el imponente Val, Dijin de la Ira y de los héroes. Que les pregunta cuál de los dos se convertirá en el rey, a lo que ambos responden con su nombre. Es así como comienza un enfrentamiento entre ambos, donde por un momento parece que Dracon está por ganar. Pero el prota detiene la espada con sus manos, esto antes de que pueda lastimarlo. O bueno, lastimarlo o más, pero nada, que este logra esquivarlo, y luego de eso logra reventarle un puño en la cara a Dracon. Dejándolo viendo estrelletas, y así finalmente la pelea acaba con Sinbad como ganador. Con lo que Val lo reconoce como su maestro, y le otorga el poder que estaba buscando. Luego de esto nuestro prota se despierta, para darse cuenta de que la torre ha desaparecido. Y por otra parte, los soldados quieren reclamar el poder que este había conseguido. Pero obviamente él no se los dará, así que los soldados van a atacarlo. Pero en eso aparece Yunnan, que le enseña a Sinbad a usar su nuevo poder. Donde este logra derrotar a algunos de los soldados con el poder de Val. Cuando ahí es enviado por Yunnan de vuelta a la aldea. Donde resulta que habían pasado dos meses desde que se había ido, y su mamá estaba a punto de morir. Así que va a verla, y ella entre otras cosas le dice que la ama. Y no gente, no quiero llorar. Total que el nuevo poder de Sinbad no le agrada la realeza, por lo que tiene un pequeño enfrentamiento con la princesa. Antes de irse navegando. Y pasa que gracias a la conquista del primer laberinto, comienzan a surgir nuevas torres alrededor del mundo. Así es como volvemos con nuestro prota, que continúa su viaje a la deriva. Donde se topa con dos personas, que luchaban contra una gran bestia. Por lo que decide ayudarlos usando el poder de Val. Mientras tanto vemos a Dracon, que consigue otra oportunidad para capturar a Sinbad. Para lo cual se les ha asignado un grupo de élite, que lo ayudará a cumplir su misión. De vuelta con Sinbad, vemos que este habla con el chico de antes. Cuando en eso, su hermana se despierta, y como no, el pibe le tira la onda. Pero, estas no caen sus encantos. Y esta se presenta como Pipirica. Donde menciona que el nombre de su hermano es Gina. O bueno, al menos ese es su nombre de infante. Ya que como había cazado a la bestia, ahora podrá tener un nombre de guerrero. Así es como cae la noche. Y Pipirica le habla al prota de su pueblo. Por lo que este siente mucha curiosidad y quiere conocerlo. Así que decide ir con ellos. Más tarde, esa noche, Sin se disculpa con Gina por haberle quitado a la bestia. Y así continúa en su camino hasta el pueblo de los hermanos. Donde el prota conoce a su padre. Que en realidad no está feliz de recibir a un forastero. Pero decide pasarlo. Ya que quiere llevar a cabo la tradicional ceremonia por la victoria de su hijo. Mientras tanto, vemos como Dracon se entera. De que uno de sus guerreros de élite ha ido por Sinbad sin su consentimiento. Donde de vuelta en el pueblo, el padre de Gina. Les informa a sus hijos que aparecieron en unos edificios que nunca habían visto. A lo que Sinbad interviene diciendo que no deben acercarse ahí. Ya que si lo hicieran, morirán. Donde ahí este les confiesa que fue él quien conquistó el laberinto anterior. Y les muestra la espada con el poder de Val. Es así como el jefe promete que no se acercarán al laberinto. Y así la ceremonia continúa. Sin embargo, Gina no está muy contenta que digamos. Ya que no se siente digno de esa celebración. Más tarde, mientras Nostoprota duerme. Es atacado por el asesino de élite. Sin embargo, Sin se da cuenta de su presencia. Así que comienza a luchar. Pero nuevamente gana gracias a su espada. ¿Y en serio gente? ¿Nadie le va a ganar a Nostoprota? Pues supongo que no, mientras tenga tremendo espadón. Así que nada. Así comienzan a interrogar al asesino. ¿Dónde se enteran que es un niño? ¿Y esperas qué? El moncoso por poco mata al humano más fuerte del planeta. Pero bueno, que ahí Sinbad le dice que sus padres deben de estar muy tristes de que él sea un asesino. A lo que este le responde que no tiene padres. Ya que los habían matado cuando tenía solo 6 años. Donde en eso sí le mete una buena bofetada. Para que no diga esas cosas con orgullo. Pero gracias a un descuido, el asesino logra escapar. Aunque bueno, la ceremonia tiene que continuar, ¿no? Pero... pues no. Y es que resulta que Hina había desobedecido a Sin. Y había ido a la torre para convertirse en un verdadero guerrero. Así que Nostoprota va detrás de él. Siendo observado nuevamente por Yunnan. Que aunque no lo sepa, siempre está ahí. Así que bueno, una vez dentro del laberinto. Hina es atacado por una enorme nube de mariposas. Que de no ser porque este se lanza al agua. Le habrían mandado a mejor vida. Y si gente, estas mariposas son bien hardcore. Pero bueno, no pasa nada. Este sale del agua. Y ahí se encuentra con una puerta parecida a la del laberinto anterior. Cuando de repente es atacado por un cangrejo gigante. Y ahí de la nada sale Draco ni sus hombres. O sea, Petel, Mahat y Jafar. Que habían logrado entrar a la torre. Y lo que es peor, estos tenían la llave para abrir la puerta. Pero Hina no dejaría que le quitaran su triunfo nuevamente. Así que comienzan a pelear entre ellos. A lo que justo aparece el prota con su espada. Que ayuda a Hina a pelear contra Draco ni sus hombres. Así que una vez más, Sinban se encuentra con Draco ni Jafar. El chico asesino que parece estar obsesionado con él. Total que en un momento, Sin y Hina se ven acorralados. Por lo que no les queda de otra que huir por debajo del agua. A lo que la maga de Reino Phalan les responde congelando el agua para que estos no puedan salir. Pero tranquilo gente, que ellos están bien. Lo que no está bien es que ahora Draco logra abrir la segunda puerta. En donde logran invocar al Dijin, Vallefor. Que pregunta a Draco que hará una vez que consiga el poder. A lo que este le responde que entregárselo al rey. Lo que decepciona al imponente Vallefor. Que toma la forma de un gatito. Bueno que ahí el gato Vallefor le explica a Draco que no tiene las cualidades de un rey. En ese momento aparece Sin y Hina. Así que como ya están presentes todos, Vallefor comienza a explicar sus poderes. Por lo que todos deciden participar. Así es como este les pone una prueba. Atrapar a su clon Minifor. Y espera, ¿en serio? Y vaya yo pensaba que la forma de Vallefor ya era patética. Pero en fin. Este les dice que tienen un límite de tiempo. Y que si no lo logran, no podrán salir. Así que bueno. Así es como comienzan con su intento de atrapar a Minifor. Pero el gatito es más hábil de lo que creían. Así que Nostoprota idea un plan. Donde logra convencerlos a todos de hacer un círculo alrededor del gato. Para así intentar tocarlos al mismo tiempo. A lo que Draco le dice que aquel que dé la señal tendrá la ventaja. Por lo que Nostoprota le dice que él dará la señal. Pero que no participará. Y bueno. Sinbat se ve muy pana. Así que pueden confiar en él, ¿o no? Pues no. Ya que resulta que este los trolea a todos. Ya que cuando van a atraparlo, Minifor pega un tremendo salto. Y finalmente es Sin quien logra atraparlo. Y que grande el peo. O sea, le quitaste la victoria ajena de nuevo. Así que bueno. Esta es excusa diciendo que él era el que más quería ser rey. Ya que quiere usar su poder para crear un país que logre conectar a todo el mundo. Así es como vemos que su discurso logra inspirar a los que se encuentran presentes. Ya que este posee las cualidades de un verdadero rey. Pero ahí de repente comienza a salir un extraño líquido por el cuerpo de los asesinos. Ya que resulta que esto era obra de la maga Phalan. Que actúa en nombre de Barbarossa. Un alto funcionario del imperio de Partevia. Y además hermano de Dracon. Así es como Valefor le pide a Sinbad que acabe con ellos con el poder de Val. Donde de igual manera Dracon está a punto de atacarlos. Pero Sinbad se interpone diciendo que salvará a sus compañeros. Total que del extraño líquido aparece una gran bestia hecha en magia oscura. Así que entre los tres pelean para vencerla. Al principio Dracon cree que solo hay dos opciones. Matar o morir. Sin embargo Valefor le explica que ahí es una tercera opción. Y es que la bestia mantenga conectada a los sujetos en su núcleo. Y que probablemente este se encuentre en su pecho. Así que si lo destruyen pueden salvarlos. Total que entre los tres hacen un gran esfuerzo para combatirlos. Pero este logra quitarle la espada a Sinbad. Sin embargo Nostoprota decide distraer a la bestia. Y mientras tanto Gina se encargaría de atacarla. Y en eso aparece Dracon. Que logra darle la cabeza al monstruo. Y promete a su hermano que cuando lo viera de nuevo lo iba a matar. Total que Sin y Dracon logran distraer lo suficiente a la bestia. Para que Gina lance su ataque especial. Logrando traer de vuelta a los asesinos. Sin embargo esta vuelve a nacer del pequeño Jafar. Ya que este estaba cayendo de la oscuridad. Donde ahí la maga Fallen explica. Que ahora lo usarían como núcleo para la bestia. Así que si la matan de nuevo. El chico morirá. Entonces Nostoprota decide sacar a la bestia del pecho del Jafar. Pero se preguntarán de donde salió esa habilidad. Y por qué carajos no la hizo antes. Bueno la respuesta es que es el Prota. O sea puede hacer lo que quiera ¿no? Total que Sinbad parece ser transportado al subconsciente del niño. En donde logra ver todo el sufrimiento por el que ha pasado. Pero finalmente logra salvarlo con el poder del amor y la amistad. Lo que deja realmente impresionado a Vallefor. Que vuelve a tomar su forma pro. God o mamadísimas como lo quieran decir. Preguntando nuevamente quién tomaría su poder. A lo que todos deciden que aquel digno de tomarlo es Sinbad. Y es así que este consigue el poder de Dijin Vallefor. Logrando salir del laberinto. Y una vez fuera Dracon está por partir. Ya que este quiere estar al pendiente de la princesa. Y vemos como una parte del poder de Sin llega hasta él. Y se trata de Kensoku. Que es otorgado a aquellos que tienen el agradecimiento del rey. Por lo que tendrá parte de la fuerza del Dijin. Es así como volvemos a la aldea. Donde se lleva a cabo la ceremonia de adultez. En la que Hina es renombrado como Hinahoho. Ahí este le dice a su padre que abandonará la aldea. Para crear un nuevo mundo con Sinbad. Donde la mañana siguiente Hinahoho se presenta ante Remeto. El jefe de la tribu. Para pedir permiso para abandonar el lugar por un tiempo. Además de pedir la mano de su hija. Rurumu. Para que esta la acompañe. Y resulta que gracias a esto. Sin consigue un trato de comercio exclusivo con la tribu. Creando así un grupo que sería conocido. Como la compañía de Sindria. Y bueno así pasan varios días navegando. Hasta llegar al imperio de Reim. Aquel con el que partevia había estado en conflicto por tanto tiempo. Se trata del imperio con el mayor poder militar del mundo. Además de ser la capital mundial del comercio. Por lo que nuestro grupo se detiene a vender los productos traídos. De la tribu de Imucha. Que dejan impresionados a los habitantes de Reim. Ya que no habían visto productos de esas tierras. Cuando y de repente llegan unos soldados. Que les piden el permiso para comerciar. Explicándoles que pueden conseguirlo con el gremio de comerciantes. Que son los encargados de todo lo relacionado con el comercio. Así que no les queda de otra si quieren vender. Ahí de pronto llega un hombre que les quiere comprar toda su mercancía. Diciendo que no tendrían problemas por hacerlo. Ya que él era parte del gremio. Por lo que el grupo decide hacer el trato con el tipo. Pero esa misma noche se encuentra en una sorpresa. Y es al mismo hombre. Que estaba vendiendo sus productos hasta 10 veces más caros. Y si, este mal los había estafado. Ahí el grupo está bastante decepcionado. Pero Nostoprota es muy optimista. Así que logra hacer que vean el lado bueno. Y es que según él ser comerciante es algo muy difícil. Por eso lo divertido del asunto. Así que les dice que regresan a Imuchek para más mercancía. Y mientras volvían, él intentaría conseguir el permiso del comerciante. Así Nostoprota se encuentra de nuevo con el hombre que los estafó. Y como es muy buena onda, decide invitarlo a comer en lugar de confrontarlo. Donde el hombre le explica que es un comerciante de Balbad. El segundo país en comercio después de Reim. Pero pasa que mientras se está hablando, Sin se da cuenta de que no es un simple comerciante. Por lo que él quiere reclutarlo. Es así que comienzan a hablar de todo lo que ha conseguido Nostoprota. Y todo lo que aún quiere conseguir. Ahí en un principio el hombre se siente fascinado por todas sus aventuras. Pero luego le comenta que aunque su historia es interesante. También es algo inmadura. Ya que no cree que logre hacerlo. Por lo que le pone una especie de prueba. Así que le menciona que los requisitos para conseguir el permiso. Son una carta de invitación de otro miembro del gremio. Y mil monedas de oro. A lo que él le dice que intente conseguirlos. Si es que quiere usar el comercio para cambiar el mundo. Donde también le menciona que saldrá de viaje. Y regresaría en un mes. Donde si logra conseguir las monedas. Él mismo le dará la carta de recomendación al gremio. Bueno a la mañana siguiente vemos a Handron. El comerciante. Deteniéndose ante una multitud. Que escucha las historias que Sinbad les cuenta. Ahí la gente logra ver el gran potencial que este tiene. Reconociéndolo como el conquistador. Por lo que es recompensado con un montón de monedas. Sin embargo estas no son suficientes. Pero al ver que Sinbad puede inspirar a las personas. Handron decide regalarles un enorme saco de oro. Ya que él quiere ayudarlo. Y le dice que tiene muchas cosas que hacer si quiere cambiar el mundo. Como para estar perdiendo el tiempo ahí. En eso Nostoprota le pregunta quién es él. Llamando a los Sensei. A lo que uno de los soldados le revela que se trata de Rishad. XXII Rey de Balbad. Y espera. ¿Cómo? De verdad. Para que los estafos es el rey. Pero bueno. Ahí en un cambio de escena. Vemos como Sinbad consigue el permiso del gremio. Gracias a su Sensei. El Rey Rishad. Que le dice que debería contar su historia. A todos los habitantes de Napolia. Ya que de esa manera conseguiría el dinero suficiente. Para abrir una tienda. Comprar caballos y almacenes para sus productos. Pero. ¿Acaso no pueden usar las riquezas de los laberintos? Total que Sinbad sigue su consejo. Y este comienza a contar su historia en el teatro. Y luego en el coliseo. Por lo que poco a poco. Se va haciendo cada vez más conocido. Logrando que su fama. Llegue incluso hasta las fronteras de Reim. Por lo que muchas personas. De distintos lugares. Hacían grandes filas para poder verlo. Un tiempo después. Hina, Hoho y los demás. Vuelven con la nueva mercancía. Y con. Un nuevo integrante. Pues si. Resulta que Hina y Rurumu. Habían tenido un hijo. Pero. ¿Cómo pasó esto? Bueno. Ya sabemos cómo pasó. Pero. ¿Cuándo? En fin. Que un bebé siempre trae alegría a todos. Ya que estos no pueden meterse en problemas ¿no? Pues. No precisamente. Resulta que el pequeño Kikiriku. Se escapó de una de las presentaciones de Sin. Donde se topa con una de las bestias del coliseo. Que lo carga como si fuera un juguete. Ahí de repente aparece Jafar. Que se supone debía de cuidar del bebé. Así que este se enfrenta a la bestia. Logrando así usar el Kensoku de Val. Para salvar al pequeño niño. Sin embargo queda algo herido. Y cae desmayado. Donde unos minutos después. Despierta para ver que Sin está a su lado. Este le dice que el niño está a salvo. Y que se encontraba con Beetle y Mahat. Ahí se da cuenta de que una parte del poder de Val. Había sido transferido al arma de Jafar. Por lo que si Sinbad era el primer conquistador. Jafar era el primer guerrero del Dijin. Bueno. Pasado unas cuantas horas. Cae la noche. Y vemos una emotiva escena. En donde Rurumu. Le agradece a Jafar por lo que había hecho. Esta está convencida de que él será un gran hombre. Y realmente le tiene un gran aprecio. Tanto que le menciona que él es su importante primer hijo. Y ok gente. Ya con esto creo que voy a llorar. Bueno. A la mañana siguiente. Vemos como el resto del grupo queda sorprendido. Porque resulta que ahora tienen una tienda. Y como no estarlo. Si antes lo habían perdido todo. Bueno. Ahí se encuentra nuevamente con Sinbad. Que anda cargado de joyas como si de un reggaetonero se tratara. Y admitamos que no querría estar así. Total que ahora nuestro prota tiene lo necesario para seguir su camino como un gran comerciante. Por lo que decide dejar encargados a Vittel, Mahad y Rurumu de la tienda de Reim. Mientras parte con Hinajojo y Jafar en busca de nuevas tierras para comerciar. Es así como llegan al reino de Sassan. Un país en lo alto de las montañas. Con una fuerte fe hacia Dios. Y que había cerrado sus fronteras al mundo exterior. Ya que creían que podían contaminarlos. Y es por esto que es conocido como la tierra de la purificación. En donde además se crea el mejor metal del mundo. Lo que daría mejores ganancias a Sin y sus amigos. Si es que obviamente estos llegasen a lograr un buen acuerdo con ellos. Pero obviamente no es tan fácil como lo imaginaron. Ya que apenas llegan al lugar son rechazados por una especie de administrador. Y este les explica que Sassan no exporta metal a Reim. Sino que es una simple muestra de amistad entre los reyes. Así que nuestro prota le dice que está interesado en tener amistad con el reino. Por lo que quiere conocer su cultura y sus conocimientos. Es ahí donde el administrador le dice que visite los caballeros de Sassan. Y que si es aceptado por el rey Darius. Entonces podría ser aliado del reino. Sin embargo hablar con el rey no ha resultado fácil hasta ahora. Ya que este se ha pasado todo el rato ignorándolos. Y es que en Sassan los forasteros no son bienvenidos. Por lo que nada gente. Luego de haberlo intentado por un buen rato sin éxito. Deciden ir a comer algo. Es ahí donde conocen a Mistras. El hijo del rey. Que está interesado en conocer más sobre el mundo exterior. Ya que los habitantes de Sassan tienen prohibido salir por motivos religiosos. Ahí el prota comienza a contar todas sus aventuras. Por lo que Mistras queda maravillado. Y claramente con ganas de saber aún más. Así que tiene planeado ver a Sin de nuevo. Pero el rey se entera de esto. Y obviamente le recrimina su comportamiento. Ya que considera que no es un buen ejemplo para su hermanito menor. Ya veo por qué se quiere ir al pie. O sea lo tienen re sometido. En fin. Que ahí el rey le dice que se arrepienta de su actitud. A lo que Mistras le dice que no lo hará. Ya que está cansado de los caballeros y de su país. Esto obviamente no le agrada al rey. Que le da una voz vetada que lo deja tirado en el suelo. Por lo que Mistras queda completamente convencido de que ya no quiere estar allí. Así que va en busca de Sinbad y los demás. Pero en eso llega su hermanito. Que intenta convencerlo de que se quede. Aunque la decisión ya está tomada. A lo que Sinbad le dice a Mistras que puede ir con ellos. Pero que debe arreglarlo todo antes. Así es como esta acepta y le pide un favor a su hermano. Y es que le comunica a su padre que dejará oficialmente la tropa de caballeros. Donde esa misma noche Hina Hoho va a hablar con Mistras. Para darle su apoyo y consuelo. Y ya la mañana siguiente. Nuestro prota se encuentra nuevamente con el buen Yunnan. Que le explica que ahora no es el único con el poder de un Dijin. Ya que muchos han intentado conquistar los laberintos. Y no solo aventureros. Sino reyes y poderosos. Por lo que ya algunos lo han conseguido. Incluyendo reinos como la misma parte de Bia y Sassan. Y en serio sé que carajos no me jodas Yunnan. Y ahí en un cambio de escena. Vemos como Mistras se enfrenta a uno de los caballeros de Sassan. Logrando vencerlo. Por lo que ahora le toca luchar contra su padre. Pero parece que el pobre ignora el poder de su Dijin. Así que como era de esperarse. Pierde la batalla. Por lo que su castigo sería la muerte. Es ahí donde el rey está a punto de acabar con su hijo. Cuando de repente llega Sin que lo interrumpe. Y este le muestra el poder de su Dijin a los presentes. Que como era de esperarse quedan impresionados. Y nuestro protagonista explica. Que el poder de su rey no tiene nada que ver con Dios. Ya que cualquiera que logre superar el laberinto. Podría hacerse con él. Así es como reta al rey a un duelo. Donde le dice que si este gana. Podrá encargarse de él como quiera. Pero que si pierde. Deberá dejar que Mistras se vaya con ellos. Y además tendrá que comerciar con su compañía. Ya que creían que el único que podía usar el poder de Dios. Era su rey caballero. Y bueno finalmente el rey acepta el desafío de Sinbad. Pero ahí Mistras le dice a este último que no pelee. Ya que el poder de su padre era invocar un escudo impenetrable. Y que para completar devuelve los ataques de sus enemigos. Con el doble de fuerza. Pero como es de esperarse. Este no le hace caso. Así la pelea comienza. Y en un principio parece que el rey es mucho más hábil que Sin. Pero él no tiene el poder más fuerte de todos. El poder del guión. Pues ahí vemos a Sin que logra dominar un nuevo poder. Que no lo habíamos visto antes. Un poder tal que ha logrado canalizar el poder de su Dijin. Logrando volverse uno solo con él. Y aprovechando así su potencial al máximo. Donde además su cuerpo sufre algunas alteraciones. Haciendo que tenga la apariencia de una especie de dragón. Donde a este poder le llaman el equipo del Dijin. Total que Sinbad ataca con su poder increíble. Pero este no acaba con el rey. Sino que aprovecha la explosión de su ataque. Para llevárselo volando a otra parte. Ahí el rey le dice que su poder es bastante impresionante. Pero cree que aún puede darle pelea. A lo que el prota decide humillarlo una vez más. Utilizando su máximo poder. Donde deja un enorme cráten en una montaña. Y no me jodas Sin. O sea el peo está absurdamente rotésimo. Es así como al rey no le queda más de otra que aceptar su derrota. Donde Sin le cuenta que varias personas alrededor del mundo. Han empezado a conquistar los laberintos. Lo que en algún momento hará que el mundo esté sumergido en el caos. Donde le menciona que su intención no es la guerra. Sino que de hecho su objetivo es cambiar el mundo. Por lo que necesita aliados que le ayuden a lograrlo. Diciéndole además que para eso necesita su poder. Y bueno luego de eso vemos como regresan al castillo. Donde el rey está por admitir su derrota. Pero ahí es interrumpido por Sin. Que dice que la pelea terminó en empate. Donde en ese momento uno de los soldados pregunta quién es ese hombre. A lo que el rey le responde que el mundo se está llenando de cambios. Y que Sinbad es otro elegido de dios. Para ayudar a mantener el balance en el mundo. Y es así como nuestro prota logra establecer una alianza entre el reino de Sazan. Donde la mañana siguiente Mistras está a punto de partir. Cuando es detenido por su padre que se disculpa con él. Y le menciona que cuando tenía su edad. También había querido conocer al exterior. Pero no había podido decir nada. Así que le da permiso para irse como prueba de su tratado con Sinbad. Y finalmente este le pide a su hijo que camine por el mundo en su lugar. Y por su parte Mistras le agradece a su padre por todo lo que le había brindado. Finalmente el grupo está listo para partir. Esta vez con rumbo a un pequeño país en el que residen orgullosas guerreras femeninas. Conocida como Artemira. La ciudad de los cielos. Más tarde ese mismo día vemos como el rey recuerda parte de la conversación con Sinbad. En donde le cuenta la historia de su religión. Y del primer rey que usó el poder de dios para eliminar las tristezas de su población. Mencionando que éste había gobernado con sabiduría. Y había logrado unir al mundo en una misma religión. Y que si aceptó llegar a un acuerdo con Sinbad. Fue porque vio en él la imagen de dios. Bueno algún tiempo después el grupo llega a las fronteras de Artemira. Una enorme meseta que hace muy complicada la entrada. Donde de repente son sorprendidos por un enorme ave. Que está transportando a dos mujeres rubias. Pero esperen una isla solo llena de mujeres. Ya imagino la felicidad de Sinbad. Bueno que en eso las chicas le dicen que si logra llegar a Artemira. Se podrá divertir con ellas. A lo que el prota les dice que entonces espera contar con su compañía esa noche. Y es que si ya el prota activó el modo Casanova. Pero resulta que éstas no hablaban en serio. O al menos la más grande de ellas. Ya que a la menor si parece gustarle. En fin que es así como nuestro grupo. Se da la tarea de completar la meseta. Para poder llegar a Artemira. Pero parece que el camino es muy complicado para los macho alfas lomo prateado. Ya que tanto Sin como Hinajojo están muy cansados para continuar. Pero ahí se le prende el foco al prota. Que decide usar el equipo de Dijin para llegar volando. Aunque es detenido por Jafar que le dice que no es una buena idea. Ya que si éstas lo descubren. Pueden arruinarlo todo. Además le dice que deje de ser tan llorón. Ya que él también tiene calor y está cansado. Pero no anda quejándose a cada rato. Bueno que finalmente deciden descansar un poco antes de seguir su camino. Donde la mañana siguiente por fin logra llegar a Artemira. Y el grupo queda impresionado por todo lo que ven. Así es como éstos se presentan en el palacio. Donde Sinbad le explica a la reina Mira. Que ha viajado de muy lejos. Con la esperanza de establecer un acuerdo comercial con su reino. Sin embargo la reina no tiene deseos de hablar con ellos. Ya que considera que los hombres solo son un instrumento de la producción. Ahí nuestro prota se levanta e intenta usar su modo seductor. Creyendo que de esa manera lograría convencerla. Y ya hablando en serio. Que ego tan grande tiene el prota. Total que lo único que logra es hacer molestar a la reina. Por lo que son acorralados por un montón de guerreras. Cuando ahí de repente su espada comienza a brillar. Y es que resulta que la reina también es una usuaria de un Dijin. Sin embargo esto no hace que las cosas cambien. Así que ésta le quita su espada. Y manda a sus guerreras a dejar el resto del grupo sin nada. Incluyendo la ropa. A excepción de Hinajojo. A quien mantienen atado. Ya que la reina le menciona. Que por ser de la tribu Muchak. Tiene un cuerpo que supera al resto de los hombres. Por lo que quiere investigarlo. Este al principio cree que lo va a diseccionar. Pero ya sabemos para qué lo quieren realmente. Y sí. Qué suerte tienen algunos. Total que éstas lanzan a Sin. Mistras y a Jafar. A un barranco para que mueran de hambre. Ya que nada logra salir de ahí. Pero resulta que Mistras tiene algo de comida en su turbante. Pues sí. Convenientemente. Los caballeros de Sazan. Suelen llevar comida ahí. Por si se encuentran en una situación similar. Pero ahora que lo pienso. ¿Por qué no le quitaron también el turbante? Y bueno. De alguna forma tenía que sobrevivir. Así es como cae la noche. Y de repente nuestro prota se despierta. Solo para darse cuenta de que está rodeado por un montón de serpientes. Al principio está algo asustado y desesperado. Ya que cree que no tienen escapatoria. Pero para eso está Jafar. Que siempre parece comportarse de manera más madura. Ahí este les dice que puede aprovechar la situación. Y matar dos pájaros de un tiro. Ya que no tienen comida. Y están rodeados por estos animales. Así que sí. Deciden darse un banquete de serpientes. Así pasa un tiempo. En donde estos han logrado sobrevivir. Gracias a las serpientes. Incluso han preparado una pequeña choza. En la que pueden refugiarse. Y aparentemente viven felices ahí. Pero un día mientras están comiendo. Mistras entra en razón. Ya que no entiende por qué siguen comiendo y viviendo así. A lo que les dice que recuerden por qué fueron ahí en un principio. Pero estos los habían olvidado. Ya que piensan que solo están ahí para sobrevivir. Así es como Mistras les termina explicando todo. Pero Sinbad se siente cómodo. Ya que gracias a su nuevo estilo de vida. Puede recordar de dónde provenía. Y que alguna vez fue pobre. Así que está agradecido por esto. Ya que gracias a todos los lujos que había conseguido por su riqueza. Este lo había olvidado. Y siente que ha logrado conectar con la naturaleza. Así que básicamente le gusta esa forma de vivir. Y sí. Muy lindo y todo. Pero Mistras no quiere ese estilo de vida. Así cae la noche. Y Mistras decide recaminar un rato. Pensando que no quiere estar ahí por siempre. Ya que los otros dos están acostumbrados a su nuevo estilo de vida. Y solo piensan en sobrevivir. Aunque ahí de repente encuentran un gran pedazo de carne. Así que lo lleva con los demás. Y este le dice que está procesada. Lo que quiere decir que en ese lugar hay más personas. Sin embargo Sin y Jafar están muy concentrados cocinando la carne. Cuando ahí de repente encuentran gemas en su interior. Y de verdad. ¿Qué clase de carne es esta? ¿Y en dónde la consiguió? Bueno finalmente Sinbad logra entrar en razón. Por lo que le pide a Mistras que lo guíe hasta el lugar. Donde encuentran un montón de carne llena de joyas. Ahí de repente son sorprendidos por las enormes aves de Artemira. Que se llevan la carne a otro sitio. Así que a nuestro prota se le ocurre un plan. Y que se metería dentro de la carne. Para así lograr salir con la ayuda de las aves. Ahí vemos que el plan funciona. Y es así como llegan a una especie de mina. Donde las gemas serían extraídas por unos hombres afaminados. Ahí Jafar le pregunta si estaban siendo esclavizados. A lo que estos le responden que son simplemente armas de caza. Y si estos si que no tienen más que unilidad frágil. Y bueno que esa misma noche. Sinbad decide visitar a la reina en su habitación. Donde logra recuperar sus pertenencias. Ahí vemos que esta está muy molesta. Ya que considera que le ha faltado el respeto. Así que le dice que le dará una lección. Invocando así al equipo de Cerberus. El Dijin de la severidad. Que le da el poder del trueno, el hielo y el fuego. Ahí en un principio el poder de Val no parece tener efecto en la reina. Por lo que Sinbad decide utilizar el equipo de Dijin Valefor. Adquiriendo el poder y algunos rasgos de este. Así comienza una gran y épica batalla. Donde la reina lanza ataque tras ataque. Y aparentemente es más fuerte que Sinbad. Pero por más que lo intenta no puede acertar sus ataques. Ahí este le menciona que el verdadero poder de Valefor está comenzando a hacer efecto. Ya que su poder va más allá de simplemente controlar el hielo. En eso la reina está por lanzar su ataque más fuerte. Pero Sinbad lo detiene por detrás. Diciendo que si lo hace destruirá el reino que debe de proteger. Esta no logra entender cómo es que Sinbad se mueve tan rápido. Ya que hasta el momento no ha logrado herirlo. Y Jafar explica que el verdadero poder del equipo de Valefor. Es limitar el movimiento de los Atamos. Por lo que Sin había logrado que los movimientos de la reina fueran mucho más lentos. Finalmente este logra congelarla. Concluyendo así la pelea. Siendo la primera vez que la reina perdía contra un hombre. En fin. Al día siguiente Sinbad vuelve a reunirse con la reina. Esta le dice que no lo perdonará tan fácilmente. Pero que hace mucho que no se divertía tanto. Así que finalmente decide aliarse oficialmente con la compañía de Sindria. Ya que no quiere que Sin sea su enemigo. Esta ahí le pregunta a nuestro prota cuál es su objetivo. A lo que este le habla sobre sus sueños de cambiar al mundo. Y ahí durante la conversación surge el tema de la sacerdotisa legendaria de Reim. Sin embargo los chicos no saben nada de esto. Por lo que la reina les cuenta la historia de los Magi. Seres milenarios que guían a los países y a la historia. Además de ser encargados de escoger al nuevo rey. Es así como Sinbad descubre que Yunnan siempre fue un Magi. Por lo que quiere saber más al respecto. Y la reina le dice que los Magi son aquellos seres amados por el Rook. Quien es el origen de toda la vida. Luego de esto vuelven a encontrarse con Hinajojo. Que viene rodeado de un montón de mujeres. Y si nada más espera que Rumburu se entere. Total que esto pone celoso a Mistras. Ya que él tuvo que pasar todo este tiempo comiendo serpientes. Mientras que Hinajojo comía otras cosas. Y si saben a lo que me refiero ¿no? Si. En fin al día siguiente están listos para partir. Ahora con un nuevo miembro para el equipo. Parcine. Que va como representante y nexo comercial con el reino de Artímera. Ahí son despedidos por la reina. Que ha decidido ir en persona con sus hijas. Donde parece que una de las pequeñas. O sea Pisty. Tiene un interés especial en Sinbad. Y le regala una pluma que simboliza la buena suerte. Es así como finalmente parten del reino de Artímera. Volviendo al imperio de Reim. Donde presenta a sus nuevos amigos. Y representantes de las alianzas que ha logrado. Motivándolos a todos para lograr convertir su compañía. En la más grande del imperio. Y posteriormente construir su propio reino.